¿Qué es la osteogénesis imperfecta? O la enfermedad conocida también como de los niños de los huesos de cristal. Bueno, pues esto es un trastorno que va a venir dado por una alteración en la producción de colágeno tipo 1. Es decir, que es un trastorno genético que lo que nos va a pasar es que vamos a tener unos huesos que son mucho más débiles y frágiles de lo normal. Debido a este déficit de producción de colágeno tipo 1, pues estos huesos no se van a formar con la dureza que les correspondría. Entonces, es una enfermedad congénita que va a venir ya desde el niño recién nacido. Y la sintomatología que nos va a dar principalmente es que los niños van a tener fracturas con mucha facilidad y además también se asocian otra serie de síntomas. Como por ejemplo la hiperlaxitud, también van a tener normalmente baja estatura, es posible que tengan alguna deformidad ósea. Vale, pues hay una retagla de síntomas que dan nombre a este síndrome. ¿Qué tratamiento vamos a seguir? Pues básicamente como no tenemos cura alguna, que esto es algo que vamos a tener ahí por la deficiencia ya congénita, lo que podemos hacer es hacer un tratamiento a nivel de cirugía. En el que se ponen unas varillas en los huesos largos de los niños, principalmente el fémur, la tibia, los brazos y tal, que va a hacer que no sufran todas estas fracturas. Es decir, les va a dar a los huesos un poco más de fortaleza y para que no sea tan débil a la fractura. Y luego también, por supuesto, podemos hacer fisioterapia para fortalecer todo lo posible la musculatura. ¿Vale? Porque necesitamos fortalecer lo máximo que se pueda todo el aparato musculoesquelético. Entonces, ahora te pongo una imagen y ya lo acabas de entender. Vale, pues lo que nos va a pasar principalmente es que vamos a tener un problema con la densidad. O sea, vale, aquí vemos que es un hueso con osteogénesis imperfecta, donde pues básicamente hay muchos más agujeros, ¿vale? Pues entre las trabéculas del hueso, pues hay mucha menos densidad. O sea, este hueso que sería un hosano, pues vemos que por dentro está mucho más denso. Este pues está muchísimo más hueco y al recibir cualquier impacto es más probable que se fracture. Vale, bueno, aquí también vemos un poco lo mismo, que sobre todo es la parte de la diáfisis, o sea, como el largo del hueso, pues es donde tendríamos menos densidad ósea y entonces ahí pues sucederían las fracturas. Vale, y hasta aquí la información acerca de esta patología. ¡Gracias!